Queridos hermanos, estamos ya en la víspera del Domingo de Ramos, por tanto concluyendo este tiempo santo de cuaresma que nos prepara a la gran fiesta de la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor que cada día celebramos en la Eucaristía y una vez al año de manera solemne en la Semana Santa. La Palabra de Dios en este sábado de la quinta semana de cuaresma pone como una idea común en las dos lecturas. Dios quiere reunirnos, como un pastor reúne a su rebaño, porque no hay peor cosa en un rebaño que cuando se espanta y cada oveja va por su sitio. Lo he visto en ocasiones, porque soy de pueblo y he visto lo que es un rebaño, lo que es un rebaño disperso y lo que es un rebaño congregado. Pues la Palabra de Dios va por ahí. El profeta Ezequiel habla de que Dios quiere congregar a su pueblo, porque el pecado ha disgregado. Los pecados personales y los pecados colectivos de autosuficiencia y de apartamiento de Dios disgrega, dispersa, divide al pueblo, al rebaño. Y Dios promete unirnos, reunirnos, congregarnos en torno al buen pastor. Jesús mismo nos dirá, teniendo en cuenta esta profecía, yo soy el buen pastor, que conozco a las ovejas, que las mías me conocen, que doy la vida por las ovejas, a diferencia del funcionario o asalariado, que no le importan las ovejas y cuando llega a cualquier dificultad huye, porque no son suyas y no le importa que las ovejas se dispersen o mueran. Son palabras de Jesús que adquieren especial significado para nosotros los que de alguna manera prolongamos el pastoreo de Cristo y todo el que tenga alguna autoridad en nombre del Señor. Por eso pedimos al Señor que en este tiempo de cuaresma dejemos a un lado nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras malas costumbres y nos aglutinemos, nos reunamos en torno al buen pastor que es Jesucristo para vivir con él la entrada en Jerusalén. Por una parte triunfal y aclamada y clamorosa y por otra parte presagio de lo que va a venir en los días siguientes, la pasión del Señor. Pero vivamos unidos a Jesucristo, especialmente en estos días santos de final de cuaresma, de semana santa que comenzamos ya desde esta tarde con la oración de vísperas. En el Evangelio se nos describe aquel momento en el que después de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en él, pero otros decidieron definitivamente matarlo, quitarlo de en medio. La fe es siempre una adhesión libre, es la gracia de Dios la que viene en nuestra ayuda, pero podemos rechazarla. Es un gran misterio poder rechazar a Dios y eso que Dios lo único que ha hecho con nosotros y sigue haciendo son cosas buenas. Dios nos ha dado la vida y todo lo que lleva consigo y nos ha dado el ser hijos de Dios y todo lo que lleva consigo. Pues a pesar de todo somos pecadores, hemos de reconocerlo y le damos la espalda a Dios muchas veces. Ni aunque Dios hiciera un milagro estrepitoso, el que no quisiera creer no creería, se rebotaría más todavía. Porque Dios no nos hace creer a la fuerza, ni por decreto, sino que nos invita continuamente respetando nuestra libertad. Creo que no hay nadie que respete nuestra libertad como lo hace Dios. Pero claro es que Dios es Dios, lo hace con una delicadeza enorme y espera el tiempo que haya que esperar hasta que nuestra libertad se rinda y pueda hacer el obsequio libre del acto de fe y de la entrega a Dios de toda nuestra vida. En el Evangelio aparece esta reacción contraria, los que creyeron en Jesús, los que creyeron en Jesús al ver los milagros que hacía y sus adversarios o enemigos, por el contrario, deciden definitivamente acabar con él. E incluso Gaifás dice en nombre de todos, conviene que uno muera por el pueblo. Estaba profetizando, dirá después la interpretación de esta palabra. Él lo dice en el sentido de si nos quitamos este de en medio, evitamos el tumulto. Pero estaba diciendo algo más hondo, porque Jesucristo había venido a morir, a dar la vida, no sólo por el pueblo de Dios, sino por todos los hijos de Dios dispersos por el mundo entero, como nos recuerda el Evangelio que hemos escuchado. Jesús se retiró a la parte norte, allí junto al lago, en Cafarnaúm. Y bueno, pues cuando llegó la fiesta de Pascua, vino, no mantuvo el confinamiento del miedo, sino que fue, sabiendo a lo que iba, fue a Jerusalén y allí se lo cargaron, como sabemos todos históricamente. Es importante seguir los sentimientos de Cristo en estos días cercanos. Jesucristo camina, camina hacia la muerte con la soberanía de quien da la vida. Esto es lo que distingue una actitud temerosa o timorata de una actitud de donación de la vida. En estas ocasiones, como ahora, hay que poner en valor y en vigor. Alabamos y apoyamos continuamente a todos los que están en el frente de esta guerra, a riesgo y con peligro de sus vidas, que algunos la pierden. Si todos en la sociedad, pues nos confináramos y nos aisláramos, pues no habría ni los servicios fundamentales, ni las tareas esenciales, y menos las tareas sanitarias, de orden, de transporte. En ocasiones como esta, aparece el heroísmo de quien está dispuesto a vivir su vocación incluso a riesgo de su vida. Hemos de tomar todas las medidas, lógicamente, que estén a nuestro alcance, pero no tanto que dejemos nosotros al pueblo de Dios, a su suerte y, bueno, a su manera. Jesucristo camina hacia la muerte voluntariamente y nosotros, cada uno, en el lugar donde está, sacerdotes, padres de familia, religiosas, residencias de anciano, en lugares con los pobres, ahí estamos, en primera línea, a riesgo de la vida, claro. Es que lo contrario sería huir cuando llegan las dificultades. Por eso Jesús es el buen pastor, porque no ha tenido miedo, ha puesto a riesgo su vida y la ha perdido. La ha perdido para que nosotros la tengamos y la tengamos en abundancia y para recuperarla en la resurrección. Esa es la perspectiva, la vida eterna, la vida nueva, la vida que Dios nos ha dado por Jesucristo. Y en esa perspectiva, afrontemos cada uno la misión que se nos ha encomendado. Y si es de riesgo, pues también, porque para eso es la vida, para darla. Es lo que nos enseña Jesucristo en el Evangelio. Pedimos hoy, especialmente, con este formulario de la misa en tiempo de pandemia, como habéis visto, pues por todos los que nos gobiernan, por los sanitarios, por los transportistas, por las familias, por los mercados, lo estamos oyendo todos los días, ¿no? Ese aplauso, ese aplauso general, pues es de reconocimiento. Gracias a todos los que, de una manera o de otra, siguen sirviendo a la comunidad, a riesgo de sus vidas, a los comunicadores, a los medios de comunicación, a las residencias de ancianos, a los hospitales, a los sacerdotes que están ahí atendiendo, a los enfermos, y en primera fila también, tienen que protegerse como todos, pero al llegar a cada uno de estos contagiados, están en peligro. Pero no es momento de echarse atrás, es momento de cumplir la misión y la vocación a la que Dios nos llama a cada uno. El Señor tenga compasión de todos nosotros, sin duda, acercándonos a Dios con fe, con humildad, y ahora imploremos su misericordia sobre toda nuestra sociedad. Conviene que intercedamos, que no bajemos la guardia de nuestra oración, las manos extendidas ante Dios, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Que así sea.